Era daña de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentras sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de ti, siento que muero sin tenerte junto a mí? No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti, te amo tanto y tienes tan presente en mí, hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Por mí hubiera querido abrazarte como ayer y besarte aquellos labios solo míos alguna vez. Más, tuve mis impulsos porque era tarde ya. Era daña de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentras sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de ti, siento que muero sin tenerte junto a mí? No sé, no sé, no sé si pueda continuar lejos de ti, te amo tanto y si eres tan presente en mí, hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. ¡Kprime!